A ver, todos en ruedas. A ver, a ver, un buen corte por ahí. Vamos a ver qué pasa. ¡Eh, vale tú! Párate tantito. ¿Qué hay? ¿Quién va a aventar la pistola? ¿Tú? ¿Qué te estás pensando, panzón? No, yo nada. Sino que me parece más difícil que le toque el tiro al calabierta. Échala pues tú, ándale. No, si tampoco quiero la ventaja. Hásela a Tiburcio. Eso, eso. Eso que la tiene Tiburcio. Ándale, pues, hásela. Sácala pues, yo la aviento. Aguarda tantito, ya se me olvidaba. Que apaguen la luz. A ver, aquí, mozo. ¡Mozo! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Ve al apagador. ¡Vamos pronto! Cuando yo te diga, apagan la luz, ¿eh? Abrazados, que no quede hueco. ¡Ahora, apágala! ¿A quién le tocó? ¡Puede la luz! ¡Un rato! ¡Anda, muchacho! ¡Esa luz, pronto! ¿Qué te pasó, panzón? Te dije que era más fácil que me tocara a mí. Ya dos, Vlad. ¿Dónde te ha dado? Aquí, en la barrita. ¡Ni hubo muerto! ¡Nomás está herido! ¡Que haya muerto! ¡Que haya muerto! ¡No vayó, no hubo muerto! ¡Eh!